Seguimos con el fútbol, pero nos vamos hasta la localidad de La Alcázar, aunque ustedes ahora van a compartir imágenes de lo que significó el campeonato que alcanzó después de 25 años el Club Belgrano de la localidad de La Alcázar. Recuerdan ustedes que la semana pasada habíamos adelantado que habían clasificado a la final después de ganarle a Atlético Jardín en la instancia por penales. El partido final se disputó en la localidad de Capiobí, en cancha neutral. Belgrano se midió ante Mandillú de Garuapé. Empataron uno a uno, fueron a penales. La verdad que fue un partido para el infarto. Mucha emoción para todo el equipo de Belgrano, para el cuerpo técnico, para la parte de dirigentes. En este contexto también se recordó a Pelado Brites. La verdad que mucha emoción y toda la localidad celebró este campeonato después de 25 años. Así que compartimos las entrevistas. Era lo único, era lo que el primer día empezamos luchando. Teníamos un objetivo, lo buscamos, no nos cansamos. Por más de todas las adversidades que hubo, de todas las adversidades que hubo, de todo lo que ustedes mismos vieron, 12 minutos después, es algo increíble. Pero el de allá arriba sabe por qué. Sabe por qué estos colores tiene garra, tiene huevo y tiene corazón. Este equipo se merecía, se merecía, se merecía esto. Y hoy mis compañeros y todos somos campeones. Cuando fui a la partida final, lo primero que se me cruzó fue mi hijo. Él siempre me da la fuerza y todo el equipo, la verdad que dejó todo. Jugamos con 10, un par de minutos y la verdad que no se lo toco. Dejamos todo en cada pelota y fuimos justo ganadores. Salimos campeones invictos, imagínate. Y esta final es histórica. No sé qué decir, la felicidad, pero se merecía. Este club se merecía. Vino a lo objetivo de hacer un gol y de llevar el trofeo sí o sí. Bueno, este es el trabajo de los muchachos que vienen haciendo todos los días, entrenando de martes a viernes. Así que gracias a todo al pueblo que vino a acompañarnos. Partido muy, muy complicado. Pero también lo que estuvimos controlando, el árbitro se había adicionado 12 minutos. Así que yo creo que durante los 90 minutos no merecíamos ganar. Estábamos de fiesta, estábamos iluminados. Gracias a Dios se nos dio. Y bueno, esto va dedicado para toda la gente del Alcázar, para los que confiaron en mí, me dieron esta posibilidad de estar en verano. Así que bueno, después de 25 años, verano nuevamente vuelve a ser campeón y estamos en un provincial. Él de arriba nos iluminó a nosotros para que verano sea el campeón. Sufrimos mucho, sufrimos mucho, la verdad que... Pero gracias a Dios y a él seguramente que está festejando yo en el cielo. Después de 25 años, verano festejó ya. Eso para mí es una alegría enorme. Que él siempre está con nosotros, donde yo me voy y todo. Así que para mí que él es el puntal de todo esto. Acá está el resultado de todo el esfuerzo que hicimos. Ahí está la fiesta que estábamos buscando hace muchísimos años, más de 25 años. Fíjate lo que es esto. De estos sueños, de estos pibes, de toda esta gente que acompañó hasta acá, hasta Capiobí hoy. Eso es nuestro... De eso se trata nuestra tarea. De no aflojar nunca y siempre creer que siempre se puede. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!